¿Oí? Vaya Este fue el problema que tuvo El problema que tuvo esto Es que tenía un separador Que quedó entrampado Entre el valero Y la flecha Consecuencia de eso, molió Esa parte Ya que no acopló bien Se llevó el dentado Del ABS Y ahí es como surgió el problema El problema De que ¿Por qué prendió el sensor De ABS? Cuando sacamos el sensor Literalmente estaba Con mucha viruta Y como es imantado Tenía ese problema Que él Estaba recibiendo la viruta Cada vez que giraba El valero Más la punta de flecha Hacían que tronara Al caminar Entonces En consecuencias La punta Ya Se mira buena Y todo Pero Necesita el dentado Para que El sensor de ABS Este Haciendo Un contacto Imantado Para él Y no se frena No se ha No se ha Dime No se ha